Soy Débora Payas-Amper, artista visual, vengo de Valencia y estoy aquí por el Festival Strip Art. Me seleccionaron para hacer una exposición y Contacto es la exposición que he querido un poco mostrar. Contacto es una exposición que reúne varias piezas que he ido produciendo a lo largo de varios años. La primera de ellas que produjo es en 2018, que son las piezas en blanco y negro, que abordan el tema del cuerpo, sobre todo el movimiento del cuerpo en una fase o en un momento del sueño donde nos alejamos de la conciencia y nos acercamos más a la inconsciencia. De ahí fui navegando un poco por distintas técnicas, experimentando cerca de los soportes y centrándome más en la piel abordada desde el envoltorio del cuerpo. Mostrar un poco como que es la fina capa que nos envuelve, pero que además absorbe todas las experiencias de vida que tenemos. Muestro un poco aquellas parcelitas de la piel de distintas personas y de distintos cuerpos y cuerpas que me han interesado por distintos motivos, sobre todo si están arrugadas, si tienen alguna señal, si tienen cicatrices o historias que contar. Lo he intentado materializar en un soporte distinto al papel. Ahí entramos en piezas como las que cuelgan, que son soportes piel, que he utilizado distintas resinas y el proceso es un poco a través del calor y transferencia más que otra cosa. Otra de las piezas que también me parecía muy interesante comentar es el collage. Ahí sí que se ve todo el proceso desde las piezas analógicas hasta las más digitales o las que atraviesan más la tecnología que nos envuelve. Nunca había expuesto en vitrina y me parecía súper interesante como el juego de objeto, también de cuaderno-vitácora, donde también se ve el proceso de trabajo. Y bueno, ahora estoy investigando o acercándome un poquito más al carácter cíclico del cuerpo y bueno, también investigando acerca de la menstruación. Entonces, esas capsulitas que hay, sangre menstruante. Me sorprendía bastante como la poca cantidad de sangre que era al final, que con la compresada a lo mejor se expande más o tiene otro proceso, ¿no? Y aquí se guarda y la ves, la puedes tocar y es otra manera de acercarse a la sangre y a un proceso que es natural, que es nuestro y que tenemos cada mes. Entonces, pues estoy como probando un poco con otros materiales. Agradezco mucho que se den estos espacios, que se den estos festivales de arte y que promuevan la cultura, que podamos, artistas como yo y entre otras, pues podamos estar mostrando también nuestro trabajo y nada, pues agradecerlo mucho.